Ella no Y yo no se pero encontre el amor De ella La república es un guirotipi Sabes Paria, 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 paria Y como no Ya encontre el amor Con la mas hermosa Mi nina de si Diga buena y sabor Paria Y ya Tu tenes el sabor De ella Mi compadre peluche Se posa goce Siempre lucho Gonzalo de Belan y Tomate Metallo El famoso diablo Chao Bienvenidos hoy Fania Cada vez que veo una Cada vez que veo una Me parece que Siempre compañía Chao Sonideros de pan Vamos a cantar Chicampani Son azot La hermosa Frida El Chuchotri 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 Callejo El Chuchotri El Chuchotri El Chuchotri El Chuchotri Y no fue fuera de la tierra Ahora Vamos Vamos Vaya, 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 Vaya Que no pasa a ti San Pedro es digamos sabrosos nene Y para y Jessica El Chuchotri 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 Allá en la casa Cuando cantan las cosas Para el Joc y el Chuchotri El Chuchotri El Chuchotri Mi compadre King Y se llama Amor 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 San Y es y Herrera Siempre compañía Cuando cantan las cosas Para el Pino Pino de la Roma Y el Sol y hace Ya presente su compañía Es que llamamos San Mi compadre Polchino Sonido, Sonido La doble S Por lo que me sufrí Y la buena mil amores Bienvenidos hoy Isma Marito Peñenme para la prisa De la cuarenta Hasta la cara Sal Y yo Ya encontré mi amor Encontré el amor de mi chico Increíble Samuel Elir y Mon Dragón Siempre 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 Padre 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 Porque esto Simple y sencilla Mi mente Es mi vida Y esa es mi pasión Y se los juro que siempre Siempre Es de puro corazón Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el cielo brillar Y dicen Me parezco Soy milagre de seco De Chotaca, Felipe, Crono Cesarín Chapaco de la Ocho Chalala Cuando cantan La señora Carmín Y el tronco El famoso chonquita Es el amor La penina y el ser Amor, amor Santina y el espejo Los primos Chonquita Siempre Padre Chapaco de la Ocho Empiezo El pelo chonquita Es el amor Para el santo peloso Amor y diana El pelo es amor y jesis Chao La familia Luna Mi compadre sueño Y todos sus sueños Bienvenidos hoy Para Mi compadre el nopal Malditos Malditos El pelo y mames Los mandos la magotcha Peluches Esposa El pozo goce Hasta palchuga Si hace Si hace Para 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 Cada vez que veo un ave volar Cada vez que el cielo brilla Me pasa, estoy mirando avión Todos los extraños de Rivera Y el bate famoso Charlie Cuando cantan la sol Y el sol empieza a cantar Su esposa la señora Gaby Mi pequeña tana Para 22 ponientes Su esposa la buena oscila La pequeña y dulce Para que me chupón El manco chupón Carrajo y cuco Pistola espantrero Para de la mala malocota 22 ponientes San Antonio Chicharino no es el flor Chau Pulgoso El diseñador es Chau Chapuca Y todos los jefes lusos El mano es Chepetín José Pile Y el famoso boxer La bella Lupita Danse sonido Andro Chico Y la doble S Torcito Príncipe Y el de cielo Los toques de jornada Siempre Siempre Para, 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 para Para, 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 para Dice Y yo ya encontré Al amor de mi hija Como Arriboy Encontró la señora Y que me ganchemos Ahora Cada vez que Vario 97 Cada vez que Cada vez que Vario Con el filetón Me raro Presente La bella Y llamó Amor Amor El famoso chichar Cuando canta Y los doy De plomo Y el sol Ya se empieza a pintar Es que el amor El famoso huevo El huevo Y todos que Peluchos La bella Y son Todas las mismas Es parte del peluche Piso Pañabaco La 116 Caralito La cagra Para el príncipe Y no machuco El surre Pihui Hasta manjar Sabón El nombre sabroso Neces Para ese amor Y te hay Amor, amor, amor Cállate, cállate, cállate ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! La famosa neneucrita Son la sonrita Son pequeños santo La pequeña hija ¡Cállate, cállate, cállate! Siempre para Bienvenidos hoy Siempre con el más impresionante Para John Henry El de a mi Pablo Cholula Los mejores videos de los Unidos De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!